Estamos en el Instituto San Francisco de Asís, en la ciudad de Zárate. El instituto actualmente tiene 270 alumnos entre el nivel primario y secundario y ha ido evolucionando con el tiempo en cuanto a la propuesta pedagógica y sobre todo a la oferta educativa, respetando siempre los ideales de fundación, el ideario de colegio católico, y ha evolucionado en cuanto a la adaptación que requiere el mundo actual y lo que las familias necesitan. Es por eso que a partir de este año el colegio se transformó en un colegio de doble escolaridad y básicamente ha sido ante las necesidades de formación académica, contención social y esto ser un soporte especialmente en la educación que le brindamos a los chicos para que la familia justamente esté conforme con la educación. Y nuestra premisa pasa por ahí, más allá de los problemas económicos que tanto nos atraviesa todo, a nosotros en particular nos atraviesa, somos iglesia y entendemos que es una comunidad de la iglesia y por la iglesia y está centrado en el mensaje evangélico, en amar a Dios y vemos en el prójimo a Dios. Con esa visión que tiene el Obispado de formar jóvenes para el mañana y creemos que eso es la clave que va a cambiar el mundo de verdad.